¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Hoy les tengo un reportaje increíble. Muchos de ustedes van a pensar que lo que les voy a enseñar a continuación es algo que solo hacen las niñas, pero van a ver que no es así. Es una forma de baile, pero sobre el hielo. ¿Ya saben de qué les estoy hablando? ¿No? Pues venga, no se muevan y acompáñenme a verlo. El patinaje artístico sobre hielo consiste en interpretar una pieza musical al mismo tiempo del que se patina. En esta se realizan piruetas, giros y saltos con diferentes grados de dificultad, los cuales son calificados por jueces basados en la técnica y la interpretación artística del patinador. Besar es un deporte que habla mucho de lo que es el glamour, habla mucho de lo que es las posturas, habla mucho de lo que se puede hacer como un tipo de baile, pero obviamente con patines. Estamos hablando que tenemos unas cuchillas en nuestros pies, las cuales nos permiten hacer diferentes ejercicios, como lo son los molinetes, los saltos, hay una sesión que también se llaman filos, y infinidades de cosas. Como en todos los deportes, aquí también hay una serie de reglas para la vestimenta de los patinadores, una de ellas es el color de los patines. No se permiten patines de colores, las mujeres tienen que usar patines blancos y los hombres patines negros, así como también el tipo de vestido que se usa al patinar es de gran importancia. Puede ser como un vestido de ballet, no puede llevar un tutu tan grande, nosotros usamos lo que es una falda dos o tres dedos abajo de lo que serían las pompas, de lo que serían las partes posteriormente inferiores de las personas. En nuestros patines, en el caso de las cuchillas, manejamos dos filos, un filo que se llama interior y un filo que se llama exterior, obviamente parte interna del cuerpo, parte externa del cuerpo. Cuando nosotros les sacamos filo a nuestras cuchillas, que si se preguntarán si están filosas, si están filosas, sí pueden llegar a lastimar a una persona, la verdad, con toda honestidad. En nuestras cuchillas lo único que hacemos es crearle un filo en forma de U, al revés, o una en dado caso. Si tú ves, si tú vuelves a ver mi cuchilla, te vas a dar cuenta que tiene un pequeño ondulado, ¿ok? Esa me permite, ya sea para un filo o para un impulso de lo básico, saber en qué filo tengo que deslizar. Para poder realizar todos los giros, molinetes y saltos que existen dentro de una coreografía, es necesario empezar por aprender las bases del patinaje. Bien, les voy a enseñar a continuación lo básico para patinar. Primero es poner los brazos aquí a los lados, ambos brazos. Lo segundo es vamos a empezar a marchar como soldaditos. Poco a poco tenemos que avanzar, poco a poco. ¿Para qué sirve esto? Para sentir que estamos sobre una cuchilla, simple y sencillamente para entender lo que sería el equilibrio del cuerpo. El hemisferio de nuestro cuerpo, el patinador, está aquí en el centro, que es el abdomen. Así que hay que apretar un poco el abdomen. Lo segundo sería agarrarse las rodillas. ¿Por qué es esto? Les mencioné hace un momento, que si se agarraban las rodillas evitan una caída. ¿Para qué? Para no lastimarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces volvemos a marchar. Sería esto. Una vez que ya dominamos el marchar, lo siguiente que vamos a hacer va a ser el deslizar. Aventamos un patín para un lado, aventamos un patín para el otro, aventamos un patín para un lado y uno para el otro. Este deporte es muy artístico. La palabra lo dicen, ¿no? Patinaje artístico. Tienen que verse las niñas demasiado, demasiado artísticas. Tienen que lucir lo que es su figura. Que si van a extender un dedo, que se vea hasta la uña extendida. Que si van a levantar la cabeza, que se vean totalmente rectas y no que sean jorobadas. Para una competencia, es recomendable practicar la rutina diariamente. Estar mentalmente y físicamente preparado. Evitar meterse a las albercas, porque eso hace que se relajen los músculos. Y puedes llegar a perder fuerza en ellos. Liberar tensión y concentrarte completamente. ¿Qué tal chavos? Ya vieron que el patinaje artístico no es tan fácil como parece. Requiere de muchísima flexibilidad, pero sobre todo disciplina. Y pues bueno, yo ya los dejo porque ahora sí me voy a practicar.